Déjame quererte siempre Déjame quererte tanto Mira que no me conformo Con hablarte a cada rato Déjame tomar tus manos Caminando siempre por el mismo patio Piensa que si te lo pido Es porque no puedo seguir esperando Déjame tomar tus manos Con mi corazón partido en mil pedazos Que escuche esa voz ardiente Que te dice Ana Yo te estoy amando Déjame quitar de tu alma Todas esas penas que no sufras tanto Quiero quitarlas de en medio Para que ya nunca más te hagan daño Déjame tomar tus manos Sentir el calor por encima del tiempo Y ponlas sobre mi pecho Que mi corazón te dirá lo que siento Y ponlas sobre mi pecho Te daré el amor Que para ti yo tengo